Comparezco, por tanto, señorías, para solicitar que todas las fuerzas parlamentarias, o al menos la mayoría de las fuerzas parlamentarias aquí presentes, apoyen el Real Decreto de Ampliación del Estado de Alarma, aprobado por el Gobierno de España en el último Consejo de Ministros celebrado en el día de ayer. Es la tercera vez que pido como presidente del Gobierno esta prórroga, pero es la primera vez que puedo hacerlo con un escenario de futuro prudentemente y subrayo esta palabra prudentemente optimista.